¿Cómo estás Iván? Muy buenas noches. En fútbol no se ha terminado, no se ha dicho la última palabra mientras no suena el pito del árbitro. Perdóneme que ocupe una expresión deportiva y futbolística para graficar lo que hoy día está aconteciendo en materia política aquí en la quinta región. Muestra de lo contrario es obviamente lo que hoy en Santiago ha pasado a media cuadra de la sede de la Unión Demócrata Independiente, donde esta mañana citaron a la prensa el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma. Los invitados, Joaquín Lavín y el senador Jorge Arancidia, senador de la quinta región Costa. ¿Saben cuál fue el anuncio? Ustedes me imagino que ya lo tienen bastante claro. Arancidia, las encuestas deciden dejarlo fuera de competencia y por una decisión que venía barajando hace cinco días, según el propio afectado lo dice, envía una carta el fin de semana a la UDI y decide bajar su candidatura a la quinta costa y ceder su cupo parlamentario, su cupo senatorial al ex presidenciable de la UDI, Joaquín Lavín. Esto obviamente se veía venir y discúlpenme, pero lo dijimos hace casi un mes aquí en este mismo set, cuando dijimos que efectivamente la determinación de la UDI respecto a la candidatura de Arancidia por sobre la de Luchans iba a estar marcada finalmente por las encuestas, en cuentas que por ejemplo salieron hace un par de semanas en diario La Tercera y quedaban como ganadores en la senaturía de la quinta costa a Francisco Chaguán de Renovación Nacional y a Ricardo Lagos Weber del Partido por la Democracia. Sin embargo, las encuestas realizadas al interior de la propia Unión Demócrata Independiente dicen empate técnico entre el senador Arancidia y Chaguán, lo que obviamente complica el cupo de la alianza por Chile en la quinta costa y estaría dando paso a un doblaje entre el senador Ávila y Ricardo Lagos Weber en la quinta región costa. Esto habría sido principalmente la motivación del senador Arancidia para dejar su cargo a disposición y decirle a Joaquín Lavín, aquí está la quinta costa, sea usted quien represente a la UDI y dé la plataforma necesaria a un futuro gobierno de Sebastián Piñera. Eso es lo que nos quisieron hacer pensar esta mañana cuando anunciaron con bombos y platillos que Arancidia bajaba su candidatura. Pero yo les invito a recordar lo mismo que dijo el senador Arancidia el 5 de mayo del 2008, es decir, el año pasado, cuando le dijeron que Joaquín Lavín podría hacer una carta interesante en la quinta costa. Estas fueron las declaraciones en ese entonces del senador de la quinta costa. Creo que son dos mundos distintos. El mundo de luchanza está dentro de la lógica de aquel que cuando se abrió la ventana entró al espacio y esta otra lógica que es la del matón de barrio. Es que si él, por algún medio o de alguna manera, va a la quinta región, se va a encontrar conmigo. El matón del barrio finalmente parece que ganó este gallito y aunque las encuestas y aunque el senador Arancidia lo haya pensado durante cinco días se ha enviado una carta, esto refleja el análisis político, que en este mismo set, como dije, hicimos hace más de un mes, si Arancidia no repunte las encuestas, lo más probable es que la figura de Lavín sea la que finalmente impere la quinta región costa y así ha quedado de manifiesto durante esta jornada. Aunque Lavín asegura que finalmente la decisión todavía no está tomada y se va a dar algunos días para reflexionar sobre esta opción de ser hoy día el candidato de la Unión Demócrata Independiente en la quinta costa y que permita con esto doblar a la alianza en la quinta región, una región que además en los votos, en los números, en las últimas elecciones, se ha inclinado hacia la derecha en la quinta región. Sin embargo, Arancidia dijo que había meditado la opción y consideraba que Lavín era hoy día la mejor carta, el mejor compañero de lista para Francisco Chaguán y que es por eso que él renunciaba a su posibilidad de repostularse como senador de la quinta región costa. Declaraciones de Jorge Arancidia, almirante en retiro de la Armada. Yo estoy cumpliendo con un compromiso que adquirí hace tiempo atrás con Joaquín Lavín de venir a buscarlo a la capital para pedirle que asumiera el desafío de representar a nuestro partido la Unión Demócrata Independiente en la quinta región costa, en mi circunstición. Y lo hago porque con encuestas bien hechas, de terreno, estando en un virtual empate con el candidato desafiante Chaguán, la opción de que Joaquín Lavín vaya a mi región no solo rompe ese empate, sino que rompe el equilibrio que existía con la conceptación y transforma entonces las opciones de la alianza en la quinta región costa en una opción definitivamente ganadora. Esa dupla, Lavín Chaguán, le gana definitivamente a la conceptación y eso es lo que a mí me impulsa a invitar a Joaquín para darle la mejor de las plataformas a Sebastián Piñera en la próxima elección porque creo que el país necesita un cambio. Bueno, los acontecimientos dicen otra cosa, pese a que la Renovación Nacional la ha manifestado en el transcurso de esta tarde que por ningún motivo decide bajar la candidatura de Francisco Chaguán, lo cierto, y hacemos de inmediato el análisis político aquí mismo, tal como lo adelantamos hace un mes atrás, fíjense que la intención de la alianza por Chile es negociar para blindar a Joaquín Lavín. ¿Qué quiere decir esto? Que sea el único candidato de la coalición por el cambio, sea el único candidato de la alianza en la quinta costa y cambiar por otra circuncripción donde ocurra lo mismo pero en favor de Renovación Nacional. Esto incluso podría mover el mapa político local donde hoy día aparece Carmen Ibáñez, donde aparece Pepa Hoffman y donde eventualmente Lavín podría ser el único candidato de la UDI a la senatoría de la quinta costa. Un tema que falta todavía por definir, aunque los entendidos, incluso el propio presidente de Renovación Nacional ha dicho que por ningún motivo Chaguán se mueve de esta circunscripción, la de la quinta costa. Lo mismo dijeron con Arancibia y vea usted lo que pasa hoy día. Habló también Joaquín Lavín brevemente, les decía que dijo que se iba a tomar un tiempo para pensar esta determinación. Él pretendía formar parte de un futuro gobierno de Sebastián Piñera como ministro político del actual presidenciable de la coalición por el cambio. Así recibió la noticia Joaquín Lavín. Sería realmente un honor representar a la región de Valparaíso en el Senado. Para mí este año hay un solo objetivo, que Sebastián Piñera sea el próximo presidente de Chile. Análisis más, declaraciones menos. Bueno, hay que esperar cuáles son las definiciones finales. Insisto, mientras de aquí al mes de septiembre los candidatos no se inscriban para formar parte de las comicios del próximo mes de diciembre. No está todo dicho en materia política y el mapa, incluso aquí en la quinta región, podría todavía sufrir varios cambios. Uno de ellos, ya lo dije, el blindaje posible de Joaquín Lavín en la quinta costa y alguna repercusión por lo menos en las candidaturas a diputado, tanto de la UDI como de Renovación Nacional. Escenario político que vamos a definir en los próximos días, cuando finalmente veamos qué determinación va a tomar la UDI y Renovación Nacional frente a esta determinación de Arancibia de quedarse en el camino y terminar de aquí a diciembre su periodo como senador de la quinta región costa. Derechamente, en realidad, hasta el 11 de marzo, cuando juren los nuevos parlamentarios de los distintos distritos y circunscripciones del país y el nuevo presidente de la República para nuestro país. En política, insisto, hasta septiembre por lo menos no está dicha la última palabra y en la alianza, en busca de poder sacar a Piñera como presidente de la República, aún todo puede ocurrir.